Muy buenas tardes a todos mis fieles seguidores, suscriptores, a la letra gubernamental de progresación con el fin de actualizar contenido, con el fin de actualizar el canal, con el fin de lograr el objetivo que consienticen respecto a la vida cotidiana en prisión y la escala penal que te dan muchísimos años. Creo que la vida no alcanza para pagar determinadas conductas delictivas, o sea, determinadas condenas son inagotables en la duración respecto a la vida, al promedio de vida que un ciudadano puede tener. También te mención de la cantidad de años que te espera, que quizás son condenas inagotables, que tu vida no te va a alcanzar para pagarla, que también te mención que está lleno de chabón en cana, que muchos te van a confesar que están presos gratis en estas entrevistas de Mauro, como otros te van a comentar que la cárcel es re heavy metal, como yo lo conté en numerosos contenidos, así como también la cantidad de gente que entrevisté. Yo, por lo general, trataba de captar gente que tenga una trayectoria delictiva medianamente respetable y como así también una trayectoria institucional, carcelaria, que sea respetable para así tener una buena entrevista un poco más atípica de lo habitual, ¿no? Porque la mayoría de los presos tienen la mente como perdida en las ambiciones, ambiciones no, en los vicios, perdón, vicios del alcohol, de la falopa y todo eso. No lo hacen reflexionar como cualquier ciudadano con dos dedos de frente. No, 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 no recapacitan, ingresan al sistema penitenciario con más ganas de continuar con la joda de la falopa, de antichorrea a los pibes. Como siempre digo, no ingresar un pajón, te miran la zapatilla y te miran el mono, te quieren chetear tu pertenencia para, de esa forma, pagarse la manija de la droga. Y bueno, así están los presos, quebrantados por la droga totalmente. Bueno, vayamos al contenido de hoy, que lo busqué mucho, el profesor este. Vamos a ver si es profesor del piletón o profesor de... No, no me quiero ir a la mierda porque no lo escuché todavía. Vamos a ver qué es lo que pasa con este chabón, si es creíble o no es creíble. No perdamos de vista que yo tengo una opinión formada, más allá que siempre voy a escuchar una mejor opinión de ustedes, por eso les pido que dejen sugerencias, comentarios y bueno, también una mejor opinión siempre es buena, ¿no? Un tercero, respecto a ustedes, refiero, ¿no? Que dejen comentarios. Yo les iba a decir que tengo una larga transcriptoria institucional en la cárcel. He tratado, he lidiado en los últimos 21 años, interrumpidamente con todo tipo de presos, los más hijos de puta de la sociedad, porque ellos viven en la población, la población tumbé, la población, o me venían en pabellones con delincuentes, como en el caso de Marito Vitete, en el caso de... Bueno, de muchos personajes que he conocido en la larga estadía de prisión. Y bueno, y... Como así también he lidiado con estos personajes delincuentes en la vida, en sociedad. Así que bueno, no es fácil comerme la oreja con un chamullo poco argumentado, poco fundamentado. Vamos a ver. Yo obviamente que en principio le creo a todos los contenidos. Dejo de creerles cuando ya veo contradicciones, cuando veo cosas que no tienen sentido lógico en la vida cotidiana de una persona que vive el delito. Vamos a comenzar con este, a ver qué onda. Disculpe, Messi, comencé, porque muchos me piden que esto no arranque con todo lo que le acabo de decir. De hecho no le dije que cuiden el viernes a bailes a todos los humanos, tanto en vida que la libertad de las familias. Esa frase no le gusta. Bueno, le pido disculpas. Pero es el fin del canal. Traté de concientizar a parte de la sociedad que me consume lo que les espera en prisión, si es que vienen a otros lugares. Por eso es que... Le invito a que consuman mis contenidos. Ya creo que superé los 500 contenidos, creo. El otro día leí un mensaje que un suscriptor me puso que 500 contenidos. La verdad que no llevo la cuenta. Bueno gente, sin más, no perdemos más tiempo. Vamos a comenzar. Bueno gente, este es el complejo San Martín. Como ya saben que acá hay... Está la unidad 46, la 47, la 48. Tres cárceles. En la 47 es mixta, hay mitad mujer y mitad hombre. Y hay un régimen abierto. Es un complejo grande. En esta 48 fue donde peleé con el... El paello del 11 de la 48. Que peleé en 2011, por ahí. Sí, 2011 creo. Con el perro este de la Gardel. Buenas. Bien, bro. ¿Qué contaste? Trabajando un rato. Bueno. Buenas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien. Buen día. ¿Qué contás? Acá andamos. ¿Qué estás haciendo? La rutina. Bueno. ¿Eso es sanidad? Voy para ahí. Yo me capacité para ser delincuente. Me preparé. En el momento en que la adrenalina está más arriba, es cuando uno más aprende. Yo no lo dejé en silencio. Quedó en silencio solo. El contenido de Mauro parece que está así. Oh, ¿qué pasó? Con el audio, digo, ¿no? Espero que se retome. Bueno. Qué caripela, la de Mauro, la de la psicóloga que venía a hablar. La característica personal de este entrevistado es un loco de la guerra, no tiene una cara de delincuente, tiene una cara de indigente, capaz porque está en cana muchos años, una persona cuando pasa 10, 20 años en cana se deja estar por la depresión, por la angustia, el estrés y un montón de cuestiones que uno pasa en la prisión. Los primeros años es una adrenalina pura y te captás de destacarte del resto de los presos como una indumentaria, un par de cadenas de oro, de plata, anillos de oro, lo que sea, un buen reloj, las mejores zapatillas de la cárcel. Claro, los primeros años hay adrenalina porque se van a sentir zarpado que tengas eso y es una forma de ganar respeto porque si vos lo tenés es porque te lo mereces y si te lo mereces porque peleas con metal. Vete está dejado, parece un indigente, el sinvergüenza mueve como contextualiza la entrevista. ¿Cómo te llamás? Arilo Ortega. El mismo que el burrito Ortega. Sí, sí. ¿Qué edad tenés? 45 años. ¿Qué te pasó a la pibana que está con la muleta? Eh, choqué con una moto, un día de verano, contra un camión. ¿Paseando? Estaba paseando. Por eso estás con la muleta. ¿Dónde naciste, Ariel? En San Martín, en el Hospitalio de Aperón. ¿Cómo fue tu infancia? Era complicada. ¿Por qué complicada? Mis padres. Ingería alcohol. Él se dedica a todo lo que es la construcción. ¿Comidas, zapatillas, ropa, colegio? Sí. ¿Qué te acordás de tu mamá? Una muy buena persona. Mi madre hizo todo lo posible para que yo sea una persona hecha y derecha, pero el que tomó el mal camino fui yo. Era bastante rebelde. A los 12 años me echaron del colegio. Un día estábamos con un amigo y fueron todos al patio y vimos una cartera y resultó que era de una maestra. Y abrimos la cartera y en una billetera había un montón de plata. Y la agarramos y la guardamos. Pasaron unos días y yo empezaba. La verdad que esto, bueno, me sorprende un montón, ¿no? Que en el lugar en el que uno habita va habitual ir a la escuela es de todos los días, de lunes a viernes, por supuesto. Y es de todos los días, refiero porque implica todo el mes, todo el año. ¿Y cómo podés ir a rastrearte al lugar de confort? El lugar donde vos habitás casi todos los días. Fue una locura. Me arrancó mal. Para mí, forma de vista de un delincuente no arranca así su carrera delictiva. No sé yo. Tiene valores. Aunque tenga 12, 13 años. No, lo echaron a los 12 años. ¿Pero por qué una cosa igual con 12 años? El tema de rastrearte una cartera por ahí, ¿no? Rastrear por ahí, ¿no? En el lugar de confort. Me da raro eso. Está obvio que los padres no van a querer algo negativo para sus hijos. Eso está, además, la aclaración. Pero bueno, ambos continuaban el desarrollo. Pasa la plata. ¿En qué? En zapatillas. Empezaron a dar cuenta que yo iba con cosas nuevas al colegio. La directora citó a mi mano y yo a la directora le dije que sí. Que había sido yo. No pude entrar a ningún colegio más. Tenía 14 años y era peleador. Me gustaba pelear. Ya estamos de chico. Bueno, disculpe que interrumpa nuevamente. Los scooters. Los scooters del año 91, año 92. Tenía una scooter Yamaha Hawk de ese momento. Que era nueva. No cualquiera tiene una moto japonesa y scooter. Que ya había empistolado varias cadenas de oro con mucho dinero en la billetera. Y nunca tuve la necesidad de rastrearle a ningún profesor de la escuela. Nada, una locura. Yo terminé noveno, noveno. Que implicaría segundo año, creo. Bueno, nada, no me sorprende hasta ahora lo que viene diciendo. Es algo habitual de una persona que vive el delito. Sí. Tengo una habilidad que me brindó la vida al pelear. Los chicos me respetaban. Sí. Yo llegaba con plata, con armas. Yo no miraba. Me daba ganas de sentir que era ir a robar. No es que ellos te llevaron. No. Vos te metiste. A mí no me insisto nadie. Sí, fuimos al costado de un campo y me enseñaron el uso del arma. ¿Tenías buena puntería? Demasiada. Soy muy buen tirador. Loca. Bueno, yo acá puedo tener una opinión que este hombre no la tuvo la opinión. Con las armas es sencillo esto. Porque yo lo probé. Lo probé, de verdad. Mientras más pequeño es el calibre del arma, tiene menos precisión. Se desvía. Un arma, mientras más grueso el calibre es, tiene mayor precisión. O es decir, con ponerle una 380 o un 38 para arriba, tenés una precisión con facilidad. Dáselo en el objetivo. Con un arma 32-22 no le das al objetivo. Casi nunca. Tenés que hacer como 10 intentos. O si no, no podés. Pero bueno, el hombre hubiese dicho, no. Es fácil la puntería con un arma de un calibre mayor. Creo que se entiende con mayor facilidad. Yo también soy recontra con un buen tirador, pero con un arma con un calibre piola. Si no, imposible. Pero bueno, cada cual con su vida particular. No todos estamos obligados a tener la misma personalidad y la misma forma de vida. Cada cual, con su cada cual. Es mi opinión. Es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Es mi opinión. Es mi opinión. Yo estaba... Estuve por encima de muchos. Me ardo una banda. Y muy buenos chicos. En un tiempo fui muy buscado por la cantidad de robos de autos que hubo y que realizábamos. pensábamos. ¿Y cuántos robos de autos hacían por día? Seis autos, todos por encargo. La metodología de robos de autos no es una metodología rentable. ¿Qué es eso? Yo te lo conté una reacción a un contenido también en relación a qué. No me acuerdo cómo fue que se encuadró, pero yo dije así. Porque es la verdad, en la zona de Edo, en la zona de Ramón Mejía, fui solo ese día a buscar un auto de alta gama, encontré un Robert 200 color verde, de esa época era nuevo. Me lo llevé, para resumirlo, tenía mercadería el auto, estaba por la mitad de cosas que habían hecho compras. A mí me recaté que para qué buscar un vehículo vacío si te van a pagar en ese momento los 500 pesos o 500 dólares, era lo mismo. Ahora si no tenía los vidrios grabados, 500, 600, entre 400 y 600 pesos, 400, 600 dólares, era lo mismo. En ese momento, auto de alta gama o un auto baja gama, pero que esté nuevo, porque le servía para hacerlo mellizo. Pero ahora si no tenía los vidrios grabados, ya te pagaban 800 o 1000 pesos o 1000 dólares por cada vehículo. Que robar vehículo es lo más fácil que hay, no olvidate. Por eso dice que robaba tantos por día. Pero no es rentable igual, no deja dinero, mucho dinero. ¿Qué sé yo? No sé. Yo por eso, de hecho ese día estaba solo, el día que traje el Robert 200, estaba solo, porque no, ¿qué voy a hacer la astilla con quién? Si no te dejan mucho rédito. Que iba a agarrar 500 o 600 dólares por el auto. Y si tenía el vidrio grabado, 800, 1000 dólares ponerle. Pero para mí solo estaba bien. Para dos no banca. Hacer la astilla. Que le iba a decir, gente... Bueno, y aparte, me acuerdo que me subí al auto, había una doña, bájese, le digo, señora, pues ya está robado. Me dice, déjame de agarrar la cartera. No, 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 la cartera queda, le digo. Disculpame, pero la cartera queda, si no tenés un arma. No, no voy a tener un arma. No, qué desee. Yo sabía que no tenía un arma, una mujer grande, pero el epique se baja, se bajó y me dejó la cartera. Y el hombre me dijo, no, que es el tercer auto que me roban. Bueno, yo me está siguiendo la policía y estoy rejugado, no me importa. Yo te lo voy a dejar a entrar al lado. Le dije, dice chamuja. No importa, vayamos con la reacción, pues ya me cuento mis anécdotas que no tienen nada que ver con la reacción. Salíamos en un auto a robar. Buscábamos el auto adecuado y lo llevábamos. Buscábamos otro auto que estaba en la lista y volvíamos a llevarlo. Íbamos hasta un local, se nos entregaba todo el dinero de cada auto, se nos daba una nueva lista de los vehículos que nos volvían a pedir, que hubo un momento que la... Este loco me parece que vio esta película, creo que rápido y furioso. No, 60 segundos puede ser, o 62 segundos, una cosa así, que tiene una cantidad de... o 60 minutos. No me acuerdo, una película que tiene una cantidad de horas para robar no sé cuántos autos, y había una lista. Me parece que vio esta película, este chabón. Bueno, pues, está contando públicamente, mostrando en la cara que te llegabas a robar autos de los más bajos que hay. Qué loco, de la guerra. La demanda que nosotros teníamos era muchísima. Yo soy chofer. Si yo no manejo bien, las personas que van conmigo quedan todas presas. El lugar del chofer es el lugar más importante. Bueno, disculpe a que lo interrumpa nuevamente. ¿Se acuerda que yo había planteado que el bocón Perico Pérez, un viejo conocido en la cárcel, el chabón tenía la ideología de, si sos chofer, tenía que pasar por arriba, quien sea, nunca tenés que frenar porque entregás a tus compañeros con la policía. En una persecución, ¿se acuerdan que lo comenté? El chabón se ve que seguramente lo implementó en su vida. Se ve que dobló la esquina y atropelló gente, atropelló niños, no le importó, para que la policía se aboque a los niños que están tirados en la calle y para que sus compañeros vuelvan con su familia. Porque si él frenaba, supuestamente a él lo iban a ejecutar, porque los compañeros lo ejecutaban. ¿Por qué? Porque queda como que él le entregó a la policía a sus compañeros por haber frenado el vehículo. Eso dijo el bocón Perico Pérez, era la ideología él que le quería implementar. Esa ideología decía que no era un ladrón, como era él, supuestamente. Entonces me decía, yo soy ladrón. Me decía, a mí me hacía sentir zarpado a mí. Me decía, yo soy ladrón, vos no sé, no te conozco, por eso te pregunto. Bueno, pero yo esa situación nunca me pasó, nunca la viví. Bueno, te lo pregunto. Bueno, no sé, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero está planteando una ideología parecida al bocón Perico Pérez este chabón, con lo que está diciendo el chofer, no tiene que parar, tiene que llevar a sus compañeros hasta, bueno, algo así dijo. Vamos a continuar. Me tocó instruir a varios pibes. Yo les puedo enseñar a manejar, a destrabar un arma que por ahí en un momento se traba y destrabarla rápido. Los pibes me miraban, veían las actitudes que yo tomaba, de qué manera yo le abría la puerta al chofer, cómo lo hacía bajar. En el momento que la adrenalina está más arriba, es cuando uno más aprende. ¿Pero viste la serie Casa de Papel? ¿Sos el profesor? Sí. Y después de la conversación no se lo tomarás vos. ¿Vieron que le dije? Este loco miró mucho la película, parece. ¡Ja! Ahí lo está diciendo él mismo. Bueno, vamos a continuar con la reacción. Me causa gracia, qué sé yo. Se advierte que en él, conductas desafiantes hacia la autoridad, viendo al otro para cancelar una necesidad, y no como un sujeto. ¿Cuál fue el robo más grande que hiciste? Fue algo muy importante. Contame. Conocí a dos chicos, que también eran delincuentes. Ellos me dijeron, mirá Ariel, vos sos chofer. ¿Pero a vos quién de vos sos chofer? Chicos que están en la cárcel y nos soldaron. Nosotros sabemos que sabes manejar muy bien. Y como vos manejás a Rosario, llegamos, me dice. ¡Ah, Rosario! Esto es una banda de anarco muy importante, Ariel. ¿Los monos? Exactamente. Conmoción en Rosario por el crimen de Norma. Denunciaba a anarcos y le asesinaron a quemar ropa. El año pasado habían mandado a su hijo la seguidilla de ataque. El recuerdo del túnel de los monos. Un poderoso granarco con alto dominio de la calle y vínculo con el poder. Ponte animosa, Ariel. Bueno, acá coincido con este hombre. Existen los choferes en la banda delictiva. Nosotros teníamos uno, que era un piloto, pero piloto, loco. Va, teníamos dos en realidad. Uno falleció y que nos quedó el otro. Igual el otro era taxista igual, loco. Era taxista, después se tenía tan clara para todo. El otro era mejor chofer. Falleció en un hecho delictivo, salió de la cárcel. Y bueno. Bueno, vayamos a lo que está diciendo este chabón, que ya estamos en Rosario, cagón lo que él dice. Rosario es re heavy. Sí. Vale, lo tengo. Para hacer esto yo quiero saber quién va, quién viene, qué hacen, en qué auto se mueven. Vamos a ver todo el manejo. Era una propiedad totalmente grande, había cámaras. Habría una persona del lado dentro del portón. Hay que pinchar un teléfono, hay que saber qué manera se maneja. ¿Pinchar un teléfono? Sí. ¿Y escuchabas la conversación de la banda contraria? Exacto. Estuvimos unos diez días. Habíamos comprado un fusil de asalto liviano, habíamos comprado una Itaca, habíamos comprado tres pistolas calibre 40 y chalecos. Llegó el momento, un día siete de la tarde nos quedamos con dos autos, parados, uno en una esquina, otro en otra. Vimos que iban a ingresar a la casa. ¿Ustedes cuantos eran? Tres. ¿Y qué pasó? Antes. Antes que abran el portón, me asomé la trompa de Londa. Me bajé el auto con un fusil. Nos hicimos bajar. Entramos y en un costado había dos mesas, una larga, llena de drogas, y otra mesa de costado con dos máquinas de contraplata, y toda plata, toda fajada, ya lista para ganar bolsas. Gente trabajando, cortando la cocaína. ¿Una película? No. La realidad. Parece que ni más a uno le cree, ¿no? Porque creo que ninguna banda organizada como la describe tu hombre va a tener todo tan así a la vista. Eso lo vas a tener, obvio, en ese contexto que lo plantea, ¿no? Todo sobre la mesa, a cara de perro, pero no abriendo la puerta y que de la vereda se vea. Lo vas a tener más para dentro de la casa. Es fuerte que se abren la puerta porque viene un repartidor de pizza, el repartidor de correo de la luz, del agua, del gas, lo que sea, que nos mire para adentro y vea todo eso. O si no, ¿cómo te puedo decir? Es como que le está dando de comer a los delincuentes. Cualquiera que ve eso va a querer meter caño ahí. Y con el armamento que está hablando, es un armamento bastante avanzado, sofisticado en la época que yo estaba en Cana. Están viendo pistolas Calero de 40, que son pistolas súper modernas. En la época que yo estaba en Cana eran nuevas todavía. Habían pocas. Yo las vi. No las tuve yo. Mías. Pero había allá. Un compañero que no quiero mencionarlo. Está en Cana, pobre chabón. Hace poquito cayó en Cana de vuelta. Pero el chabón factura en la calle tenía esa pistola 40. Y TAC-1270 tuve yo y conozco la larga, la corta. Y después el fusil de asalto liviano les mostraron un AK-47. Está el fusil FAP y el fusil FAL, que es parecido a este AK-47. Nomás que son diferentes marcas. Pero el calibre 7.62 es el mismo calibre. Fusil de asalto liviano. FAL se dice fusil de asalto liviano. Calibre 7.62 como el que mostró recién. El hombre entiende armas. Eso sí. Está muy claro. Pero esto de corta una película y de verlo de la vereda. Es como que si pasa un Cobani te ve todo. No, no sé. A ver cómo continúa. Nunca me imaginé que me iba a encontrar con más de 50 kilos de droga. Nunca me imaginé que me iba a encontrar con bolsas llenas de dinero. ¿De cuánta plata hablamos? 700.000 euros. La gente, con todo respeto, así no hace apología al delito, ¿no? Si fuese como este chavo en cuenta, todas las bandas se van a Rosario a cometer hechos delictivos. A hacer secuestros, ¿no? Después secuestros a largo plazo, ¿no? Total, le sacás 200.000 euros ahora, después 300.000 más, después 200.000 más y después un poco de droga. Dale, que no es tan fácil, me parece. Bueno, vamos a ver cómo lo redondear y cómo lo encuadra para que le creamos. Porque yo hasta ahora no le creo mucho. Es mi opinión, ¿no? Conoce armas, estoy seguro, por las cosas que dice. ¿Ustedes eran? Cuatro éramos la persona que nos entrega el trabajo. ¿Robaste casi tres millones de euros? Sí, nosotros tres. Exactamente. Nos costó esto. Cuando salimos empezamos a sentir disparos. Disparos de un lado, disparos del otro. Corre uno a un costado y efectúa dos disparos balas que le dan el chaleco a un amigo. Y yo tenía un fusil en la mano. Y yo lo siento. Ese muchacho que gotiló en el piso. Llegamos al auto de casualidad. Agarramos la ruta de Rosario-Buenos Aires. Y una vez que pasé el pedaje ya me sentí tranquilo. Pero si son los número uno. Siempre hay una persona que está un poco más arriba. Pero gente, acá todo el mundo sabe, creo que el que arranca con la delincuencia sabe que tiene que cambiar de vehículo. Después de un atraco, como él dice, hace referencia con el tipo de armamento. La logística que utilizaron. Me refiero a la logística para hacer un atraco. Yo hace tantos millones de pesos, de euros, de dólares. Es mucha plata como para no cambiar de auto. Yo cambiaré de auto mínimo tres veces. Salgo de ahí, a dos kilómetros cambio de auto. A los diez kilómetros cambia otra vez de auto. Por ahí me tranquilo con tanta cantidad de dinero. Además teniendo en cuenta que este chabón tiene muchos contactos para conseguir autos mellizos. ¿Entienden lo que le digo, no? Autos con toda la documentación, pero mellizos, falsos. Pero bueno, no le creo tanto a este loco. Pero no tengo por qué no creerle. Vamos a ver cómo lo contextualiza al final. No le teme a nada. Yo creo que lo único que respeta a Ariel es a la muerta. Porque es aquello que no puede manejar y dominar. ¿Por qué estás preso ahora? Porque me hicieron una cama. El robo de una persona de la cual nunca robé. Ah, ¿y cuánto te dieron por eso? Siete años. Me iría en libertad el 13 de diciembre del año 2020. Sabotaría la pena definitivamente. ¿Mataste a otro detenido, a otro preso o no? Sí. ¿Por qué? Vino con dos facas bastante incontundentes. Se metió un muchacho del medio y me dio una faca. Y en la pelea me dio una puñada en el centro del corazón. ¿Estás arrepentido de algo? De haberle sacado la vida a este muchacho. ¿De todo lo que hiciste? Sí, porque el resto lo pagué y lo pagué estando en cana. Y me costó perderlo. Pero este chavo no sincroniza lo que dice. O sea, no es coherente. ¿Cómo va a estar arrepentido por haberse defendido ante un agresor que lo vino a intimidar con dos largas? Dice él. Con dos facas importantes yo entiendo que son dos largas. Qué sé yo. Y yo, si me viene a intimidar, a atacar y a poner en riesgo mi interioridad física con dos largas y no respetar mi trayectoria delictiva como él dice que la tiene. Yo no estaría arrepentido de hacer lo que dice él. Que haberle quitado la vida a otro preso. Creo que ningún preso se arrepiente de haberle quitado la vida a otro preso. No, no. No se arrepiente. ¿Sabes por qué? Porque suman mayor respeto. Van a otro penal y van con el enfrente bien en alto que lo van a respetar más a él. Olvídate. Sumás respeto y nadie se arrepiente de eso. Independientemente que después lo tengan que pagar con años de cárcel, con años de subida en prisión. Tiempo perdido, como siempre digo, ¿no? Pero me parece que hay cosas que no encuadran perfectamente como para que le crea al 100% ni al 90%. Yo a este hombre le creo la mitad de lo que dice. Capaz que la mitad de lo que dice es verdad. Le creo que roba autos. Le creo que conoce armas. Le creo que peleó con un preso. Le creo. Porque en la cárcel de Red Contra Heavy. Como en la entrevista que dijo el hombre, ¿no? Ingresó y le tiraron un metal. Le dice, ¿va a pelear con el culo? Le dice, no, no quiero pelear, listo, el culo ese es mío. Así, dice que le decían. Era en la cárcel parecida. Bueno, en la época que ingresó él, no. Me tiraron un metal. Bueno, a uno le pasó el metal. Si decía, no, no quiero agarrar metal, listo. Bueno, pasame todas tus cosas. Las zapatillas, el mono. Todo lo que tengas. Hasta ahora es más. Ahora soy de mi propiedad. Te saco hasta el derecho a que vos tengas la posibilidad de manejarte por tus propios medios. O sea, que tomes decisiones vos solos. No. Las decisiones las tomo yo. Igual vos desees. Así hace el captor a su gato. Por eso siempre digo, ¿no? Hice dos contenidos. Lo cual le lo titulé. Increíble el nivel de sometimiento que soporta un gato. Parte 1, parte 2. Pero bueno. Vamos a ver cómo finaliza. A ver, ya me quedan... Ah, no. Pero me quedan... 15 segundos. A ver. Mis dos hijas. Mis mujeres. Mis mujeres también toda la vida. ¿Ya no te lo visita nadie? No. Gracias. Igual no es normal esto que le dice algo al final, ¿no? Que ya no lo visita nadie. Que la mujer de toda la vida lo dejó abandonado. Pero esto es difícil de creer. ¿Saben por qué? Una persona que hizo tanto dinero en la calle. Cuando estás en Cana, te viene a ver una banda de gente. Total, lo pagás todo vos. Pagás el remedio, el viaje. Pagás absolutamente todo. Última, si no tenés visita, hasta pagás una puta que te venga a ver. Que yo lo había hecho en una época cuando andaba viajando mucho por el campo. Me había peleado con mi mujer. Bajo de una cárcel de Buenos Aires. Y hay gente que me saquen del tronco y que me encuentre alguna loca que no había celulares. Allá. Clandestinamente. Porque como yo venía al campo había perdido el teléfono. Muy grande será la ciudad de la plata. Ahí los pibes me pusieron un pillo que con él se eran un par de locas. Bueno, al toque. La hice venir. Pum, le pagué. En ese momento no me acuerdo. Me acuerdo la cantidad de plata. Pero la equivalente a dólares no me acuerdo cuánto era en ese momento. Pero sí, uno recibe visitas cuando tiene dinero. Olvidate que tiene. Ahora si no tenés un mango. Obvio que por más que tu familia te ame, te extrañe, te quiera. No te va a ver si no tiene plata. Pero si la plata te sobra. Como él dice que robó no sé cuántos millones de euros. Aparte mucho la moneda de euros no se maneja en la Argentina. Se maneja más dólares. Qué sé yo. Gente no sé. Yo la verdad que a este chabón le creo un 40%. Para que nadie piense que yo a la gente la subestimo. Pero le creo, si yo lo tengo personalmente y me cuenta todo lo que me cuenta, le haría varios cuestionamientos a él que me responde. Pero por el momento le creo entre un 40 y un 50% de todo lo que dice. Fue muy confiable lo que dice. Después bueno, por lo demás, una vía bastante dura. Como cualquier persona que anda en el delito. Desgraciadamente tuvo una infancia dura, severa. Y la cárcel también. No pasó muchos años en Cana por lo que dice. Vieron lo que dice. Solamente 7 años de juego calificado. Tiene una escala penal de 6, 8, 18. Le dieron 7. Lo sacó barata. Entonces... Qué sé yo. Creo que una persona que comete tantos hechos como dice que él te cometió. Hubiese pasado más tiempo en Cana. Porque de esto, creo que pocas veces lo dije a esto. Nadie se salva de la cárcel. Alarga la corte y terminás en Cana. Por más bueno que seas, vas a terminar la cárcel. Alarga la corte antes o después, te va a pasar. Es más que te dediques al choreo, a la venta de falopas. Andes en el rubro que andes. Si andas en el ámbito delictivo, vas a terminar en Ventana. Es así. Funciona así el sistema. No queda otra opción. Pero bueno. ¿Qué le iba a decir? Bueno, hice... ¿Qué le iba a decir? Ah. O me queda 5% de la tercera. Hice esta reacción en virtud de que me han pedido numerosos suscriptores. O numerosos seguidores. En diversos mensajes. Comentarios. Me dejaron sugerencias que reaccione a este loco. Me costó encontrarlo, la verdad. Pero bueno, lo encontré por suerte. Bueno. ¿Qué le iba a decir por último? Bueno. Ya saben lo último, ¿no? La frase de todos los contenidos. Pero absolutamente de todos. Que cuiden el viol más valioso. Todos los seres humanos están dormidos. La libertad de la familia. Que no vayan a la cárcel por ningún motivo. Y este loco me llama la atención. Aunque se haya comido una sola condena. Con tantos hechos que cometió. Me da tan raro. Miren que yo recién conté que tenía un amigo. Tiene una pistola calibre 40. O yo estaba en la calle. Bueno. Ese chabón cayó en el año 99. Y nosotros le sacábamos mano. Con mi compañero de nosotros. Y amigo. Vecino mío. Bueno. No importa. Le sacábamos mano con otros compañeros. Y decíamos. ¿Cómo puede ser que fulano tenga 24, 25 años? De re bien. Tenga camionetas, autos. Tenga absolutamente dos motos. Dos autos. Mucho dinero. Se maneja re bien. Y no caiga en cana. Decíamos. Como viste. Está. Hablábamos de eso. Cayó en cana el chabón. De hace dos años. Sale. Porque en esa época. Descarcelaban a los dos años. Se iba a hacer juicio. Sale de Tancana. Caigo yo en cana. Al mes. Y cuando sale de Tancana. Lo voy a visitar. Le llevo una cadena de oro triple. Triple. Esas cadenas trenzadas. Triples de oro. Con un re crucifico zarpado. Y un buen reloj re zarpado. También. Venido en oro todo. La regalé eso. Porque recién salía de la cárcel. Un mes. Al mes caigo carayó. El chabón me mandó un par de cosas. No importa. Al tiempo. El chabón vuelve a caer en cana. Y sale en 2006. Yo estaba en Junín. Me acuerdo. De Junín fui para la 28. En 2006. Bueno. Lo hablo por teléfono. Chabón. Ahí salió de Tancana también. En 2006. Andaba una Piti. Y me contó una Piti. Esas caminetas. Autos nuevos. Era un Piti. No sé cuánto. Piti Craze. Piti. No me acuerdo. Es un auto. Ni me acuerdo. Ni siquiera la marca. Me decía que tenía uno de esos. Eh. Después cae en cana. Cae en cana. Al toque. A los dos años. Sale a la calle. Ah no. Tenía esa y una Meriva. Me había dicho. Listo. No importa. Después cae en cana. No me acuerdo. Que a los dos años. Sale de vuelta. No me acuerdo con claridad. Sale de vuelta. 2011. 2012. Estaba un par de años en la calle. Factura. Y andaba en camionetas. 4x4. Una cosa de valor. Vuelve en cana. Sale. Ahora volvió en cana de vuelta. Creo que ya le hizo cuatro condenas. Pero el chabón es pillo. En una de sus causas. Ya cuento que finalizo. En una de sus causas. Que estuvo en cana el chabón. Yo lo crucé. Lo crucé en varias cárceles. Ahí también es un amigo mío. De la infancia. Lo crucé en varias cárceles. Pelea con faca. Todo el chabón. En cana. El ladrón. El chabón. Lo que me llamó la atención. Que estaba pagando tres causas paralelamente. ¿Cómo paralelamente? Usted es increíble. Yo no podía creerlo. Estaba pagando una cosa en el jugado de La Plata. Jurisión de La Plata. Otra causa en Jurisión de Quilmes. Otra causa en Jurisión de Loma de Zamora. O sea los juzgados de esa zona. Jugado de La Plata. Jugado de Quilmes. Jugado de Loma. La estaba pagando paralelamente. ¿Por qué? Porque el chabón firmaba un abreviado. El abreviado para sacar la condena más escasa posible. El abreviado el abogado se lo apelaba. Él tiene un abogado particular. Con él le iba a La Plata. El firmó un abreviado de cinco años. El abogado le apelaba a la causa de casación. Pues se puede apelar el abreviado. Obvio que se puede. Argumentan de qué. Que en el abreviado no se expone toda la aprobatoria. No se escucha las testimoniales. Los testigos no van a declarar un montón de cuestiones. Que no quiero detallarlo. Se me va a ser muy largo. Bueno. Apelalo. Ponés los cinco años del jugador de La Plata. Que está procesado. Va al jugador de Quilmes. Queda condenado. Un abreviado también. Ponés cuatro y seis. Lo apela. Y cuando vos tenés una causa en apelación. Por la otra causa. Si firmás un abreviado. No se puede unificar. ¿Sabés por qué? Porque al que firmás el abreviado. Quedás con condena firme. Está perfecto. Pero la otra está en etapa de apelación. Está en proceso penal preventivo. Entonces no se puede apelar. Entonces bueno. El chabón apela a la de La Plata. Apela a la de Quilmes. Pues no se puede unificar. Y la de Lomas. A lo último también. Quiero un abreviado. Creo que cuatro y ocho. Algo cosa así. Y la apela. Entonces como están las tres causas apeladas. Ninguna se puede unificar. Entonces la va pagando en conjunto. En conjunto quiere decir. Va pagando todas juntas. Porque está en prisión preventiva por todas las causas. Las causas no están firmes. Están apeladas. Está en proceso penal preventivo. Entonces bueno. Pagó paralelamente las causas así. O sea. Llegó un momento en el cual. Se da por cumplida la pena. Y ya está cumplida. La cumplió el proceso penal preventivo. Bueno. Así pagó tres causas el chabón. En un solo encierro pagó tres condenas. Con cinco años. Pagó tres causas. Que si no apelaba el abogado. Iba a sumar como catorce o trece años. Todas las tres condenas. Ya está. El chabón sacaba la condena chiquita. Porque era. Se dedicaba a la piratería al asfalto. Entonces casi nunca pinchaba con el armamento. ¿Por qué? Porque yo. Bueno. No quiero entrar después. Se me va la mierda los minutos. Gente bueno. Un saludo. Muy afectuoso. Para toda la gente que me apoya. Que me consume. Y nos vemos en el próximo contenido.